Y aquí llega el estilo inconfundible de los flores y de Ruanwey ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Aguita de coco para ti! ¡Ah, so, cédate cachorra! ¡Hola, vamos! ¡Aguas a liar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y con sabor! ¡Ay, agüita! ¡Agua de coco! ¡Ay, agüita! ¡Agua de coco! ¡Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos! ¡Ay, agüita! ¡Agua de coco! ¡Ay, agüita! ¡Agua de coco! ¡Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos! ¡Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos! Y ese gritario Ignacio Quiere el ánimo Y ese gritario Y ese gritario Con sentimiento Que lo que es lo que es tu corazón Que la azote Que la azote Y estas son las que dan C Y el refue Baile, baile Cachorritos Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Y esto va con cariño Para toda la gente que nos ha apoyado en estos 10 años de trayectoria Y para todos los que se van sumando a nuestra carrera musical ¿Eu вечermosaix? Es parte de los blues Y de los bruce Y de los bruce Let's go U-t-t-t-t-t-t-t-t-t, yeah, hey, 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 hey.